Árabia Saudita es un país sumita, ¿de acuerdo? Se estaba dando un acercamiento muy importante entre Arabia Saudita y el Estado de Israel. Obviamente, al país principal chiita que tenemos en Medio Oriente, que es Irán, esto no le parece. Y es muy probable que este atentado, este ataque contra Israel, tenga que ver con el acercamiento que se estaba llevando a cabo entre Arabia Saudita e Israel. Es muy común que en el occidente no le damos importancia a estos conflictos internos entre sunitas y chiitas. Pero tienen mucho más importancia de la que nosotros creemos. El que países sunitas estén fortaleciendo sus vínculos con Israel, como ya sucedió en el pasado y como sigue sucediendo, pues es una amenaza para Irán, algo que no le conviene, lo políticamente hablando, y lo más triste y lamentable en este momento es que este acercamiento entre Arabia Saudita y el Estado de Israel, pues por el momento está completamente interrumpido. Ok, muchísimas gracias a todas por venir. Gracias.